Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy estamos hablando del reto de los 45 días Es el día número 11 Ya llevamos 11 días en el reto El reto de los 45 días es Estoy gorda, me abandoné Pero detrás de esa gordura Detrás de ese acumular grasa Detrás de todo ese cuerpo que se va ensanchando Hay algo que es muy, muy importante Y es, cuando comes Después viene una cosa que se llama Ay, comí, me arrepentí Viene el remordimiento Ahora bien Entonces, ¿cómo eliminar esa culpa? ¿Cómo eliminar ese remordimiento al momento de comer? Y más hoy lunes Porque ya pasó el fin de semana Pasó el domingo Que es el día que yo salgo de vacaciones Me sacó la loca a comer Entonces, los lunes Hoy me pesé Y hoy estoy con el peso por allá en Caramao El sábado Estaba en 140 libras Y hoy lunes Ya hoy vi subí Entonces, hoy lunes Empieza una cosa que se llama Remordimiento ¿Cómo fue con el churrasco? Ay, no Eso estaba delicioso Unas costillitas ¡Mmm! ¡Qué delicia! Unas costillitas marinadas Hicimos una fiesta Hubo torta Porque estábamos celebrando el cumpleaños de Jorjito Entonces Estoy como un poquito afónica Deme un segundito Voy a traer agua Me traje el agua Mientras tanto Si me hacen el favor Me ayudan a compartir Hoy vamos a hablar De Cómo eliminar la culpa Y el remordimiento De comer El fin de semana Porque ya Hoy lo tengo Hoy tengo remordimiento Hoy tengo culpa Y le voy a dar Te voy a dar algunos tips Yo me mantuve No subí nada Y comí churrasco ¡Ay! ¡Qué bien! Braco Me encanta Bueno Muchas gracias a todos Los que están aquí Ayúdenme a compartir el video Por favor A ver Voy a El video Si me ayudan a compartirlo A ver Voy a invitar a mis amigos Voy a invitar Por aquí voy a invitar A mis amigos bellos y hermosos Mira que Facebook Me tiene unos amigos Que Son los que más me Me dan Me gustan Creo como que tiene uno Los otros Yo tengo 5 mil amigos Pero No sé qué pasa con los 5 mil amigos Solamente aparecen como 200 O sea que los amigos 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 No son tan amigos Ese es el Ese es el detalle ¿Sí o no? Los amigos no son tan amigos Ay es que tengo 5 mil amigos Pero los 5 mil amigos Solamente 200 Te copian O sea que a la final No tenemos tantos amigos Como creemos Bueno Vamos a trabajar hoy ¿Cómo eliminar la culpa? El remordimiento De comer El fin de semana Porque ayer me comí Toda la vaca Todo el chivo Todo el Veamos dicho Hoy amanecí Con el peso elevado Hola Buenos días Mira Hoy Amanecí con el peso elevado Les voy a mostrar Por aquí Oh my god Pero es que Marimelda 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 Miren la La curva que tengo Del peso Tengo el seguimiento Del peso Y hoy miren Donde amaneció Bueno Vamos a hablar De eso Y también Quiero decirte Que vamos a hablar De cómo eliminar La culpa Y el remordimiento Desde la perspectiva De las emociones Desde la perspectiva De los sentimientos Desde la perspectiva De cómo nosotros Fuimos educados Y en cuál es el entorno Y para qué sirve La culpa Para qué sirve El remordimiento Y Vamos Hoy voy a dar Tiz Cinco libras No puede ser En dos días Pues esa es Milena Te estoy dando El dato De mi pesa Ese es el dato Que tengo En la pesa El no puede ser Para mí hoy Es una realidad Hoy estoy pesando Ciento cuarenta y cinco Punto ocho Y el La pesa No está mala Porque está En la misma posición Y Tengo el récord De todos los días Entonces Hay un problema Se llama culpa Se llama remordimiento María Inelda Vamos a trabajar Hoy con María Inelda ¿Quieren trabajar Con María Inelda? Vamos a hacer Una terapia Con María Inelda Porque esta María Inelda Está En Estado de culpa Y de remordimiento Y hoy vamos a tratar eso Pero denme un segundito Voy a traer agua Porque No quieren que yo hable Quieren que yo me quede callada Pero no me voy a quedar callada Voy a contar todo Ya vengo Espérenme un segundo Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Tengo remordimientos, los remordimientos me matan, la culpa me mata, me aculpo, me aculpo, me aculpo. Bueno, vamos a, dice, denme un segundito que voy a, listo. Vamos a empezar por el principio, como decimos nosotros. Blanca comentó un video en el que se etiquetó, voy a colocar esto acá. Vamos a empezar nosotros, bueno, Vanessa no está, especialmente Vanessa, habíamos hablado de que le iba a dar unos tips para, 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 para trabajar el remordimiento y la culpa. Quiero decirte que lo que es el remordimiento y la culpa lo vamos a trabajar desde la perspectiva, de la forma de verlo, desde las emociones, desde los anclajes que nosotros hacemos, traemos en nuestras memorias celulares y en nuestro ADN, ¿sí? Yo estoy tratando la obesidad emocional, yo estoy tratando la obesidad de cómo nosotros creamos con nuestra mente y el cuerpo nos habla. El cuerpo es una forma de expresarnos y él nos muestra lo que nosotros tenemos que cambiar, lo que nosotros tenemos que mejorar, pero que estamos poniendo, digamos, como una, una barrera y que realmente eso hace que nosotros nos retracemos. Entonces, las personas que no han visto, digamos, los videos anteriores, para yo no, no les, les sugiero que los vean porque ya hablamos de que el remordimiento, para yo trabajar algo tengo primero que saber qué es, ¿sí? Entonces, para yo decirte, ok, ¿cómo vamos a eliminar la culpa? ¿Cómo eliminamos el remordimiento? ¿Cómo, si yo estoy haciendo un proceso de sobrepeso, de sobrepeso, cómo mi cuerpo inmediatamente vuelve y retiene y vuelve y se dispara? Entonces, yo lo que estoy haciendo es creando conciencia. Primero, tengo que entender la culpa y el remordimiento. Entonces, hoy vamos a trabajar, lo vamos a entender, vamos a, vamos, no vamos a pelear, vamos a entenderlo, después vamos a reflexionar, vamos a decir, ok, listo, usted me está mandando un mensaje, cuál es el mensaje, qué es lo que usted quiere que yo aprenda, cómo quiere que yo lo aborde, cómo quiere que yo haga para que toda esta se solucione y luego entonces me reprogramo porque hay un programa inconsciente desde la perspectiva de la emoción de mi programa que origina, que dispara, que causa que yo tenga un efecto rebote porque yo tengo un efecto rebote en el momento en que como hasta el agua me engorda. Fíjense en lo que estoy hablando, fíjense cómo yo estoy hablando y me gustaría mucho que hicieras el papel en este momento de observador, pero de mí. Obsérvame cómo hablo, obsérvame cómo me muevo, obsérvame porque cuando aprendes a observarme, también eso mismo te invito a que empieces a ser observador. Acuérdate de que nosotros tenemos una situación y vamos a ser el papel del observador, nos vamos a empezar a observar, nos vamos a salir de la película y vamos a empezarnos a montar en otra dimensión para podernos observar. Entonces yo te pido y me gustaría mucho y me pongo de voluntaria y asumo la responsabilidad de lo que equivale a lo que voy a decir. Quiero que me observes y que veas en mí cosas que yo no alcanzo a ver, no importa lo que puedas ver, me lo escribes porque de esa manera vamos a encontrar una codificación. Hay códigos internos, hay códigos que nosotros mismos no sabemos de nosotros. Hay códigos que son memorias ancestrales que vienen de muchas generaciones anteriores por la forma como fuimos educados, como fuimos programados. Acuérdate que estamos trabajando nuestro cerebro reptiliano, acuérdate que estamos trabajando nuestras creencias. Lo que origina ese rebote es una creencia en mí, es un patrón en mí que hace que yo me dispare. ¿Qué es? ¿Qué hay? Entonces trabajamos así. Me prometen que me van a poner todo lo que se les ocurre en su mente porque es importante que empecemos a trabajar. Yo me pongo de voluntaria y asumo las consecuencias de que cualquier cosa que me escriban, aprender a entender y a aceptarlo. ¿Listo? Hacemos ese trato. Bueno, vamos a empezar. Ahora, empezamos. La garganta, no quiero hablar. ¿Qué será lo que tengo por ahí guardado? Tengo un guardadito. Listo. Otra cosa, voy a primero hablar el tema, me van escribiendo y ahorita leo todos los comentarios para poder que nos quede, o sea, que haya como un orden en esto. Entonces, te voy a dar tres pasos para eliminar la culpa y el remordimiento. Entonces, el primer paso es entender, es darme cuenta, es observarme. Hoy es lunes, especialmente los lunes, yo amanezco en un estado de remordimiento y de culpa, normalmente. Estoy llevando una secuencia de mi peso, en esta, aquí en el celular, miro y voy, mira que aquí hay una tendencia hoy lunes a subir. ¿Qué rebota en mí? ¿Cuál es el rebote? Que es ese famoso rebote. Y entonces viene ese sentimiento de culpa, especialmente los lunes. Me aculpo por mi culpa y por mi culpa. Ay, Diosito, ayúdame, ¿por qué me comí esa carne ayer? ¿Por qué me comí ese chorizo? ¿Por qué me comí esas costillas a las once? Era la una de la mañana y eran las dos de la mañana y me comí unas costillas. ¿Pero por qué me siento tan mal? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el pecado? Estoy cometiendo un pecado. Estoy en estado de pecado. Entonces, para entender la culpa y el remordimiento desde la perspectiva de que como, que cada que como yo me siento mal, cada que como yo me siento culpable. Es importante que sepas que el remordimiento es una forma esencial de pensar o de sentir y que me culpo por las acciones que yo hice ayer domingo. Entonces, ¿dónde yo tengo que vivir? ¿Cuál es el remordimiento que yo tengo? ¿Cuál es ese remordimiento? ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es esa creencia que está anclada en mi cerebro inconsciente? En ese programa, acuérdense que el cerebro reptiliano actúa de acuerdo a un patrón, a una creencia, algo que está muy anclado dentro de mí y que él lo tiene como un mecanismo de defensa. Mi sistema, digamos, de mi cuerpo tiene una reacción, porque entonces él baja de peso como cuando como fruta y sube cuando como carne. Entonces, no puedo comer carne. Entonces, los antepasados de nosotros cuando comían carne, porque, o sea, hay algo, algo más fuerte que eso. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo de defensa que yo, que mi cuerpo está haciendo para él rebotar? O sea, ¿qué es lo que yo estoy recreando en mi inconsciente una y otra vez sobre lo sucedido? Recuerda que remordimiento quiere decir que yo estoy reviviendo ese pasado y me estoy sintiendo culpable. Estoy en un sentimiento como de pecado. Me estoy convirtiendo en pecadora. Oye, pecado. Es que es pecado comer carne. Es que es pecado comer y es que es pecado lo que hice ayer. ¿Será que estuve en el infierno y hoy quiero estar en el cielo? ¿Será que es que quiero vivir? ¿Dónde yo quiero vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque entonces los angelitos son los únicos que están arriba en el cielo y que ellos son los únicos que no comen. Bueno, pues yo tengo la ventaja de que estoy en la tierra. Entonces, ¿cuál es el pecado que yo tengo dentro de mí? Hay una cosa que se llama pecado y hay un remordimiento que me domina. Y eso me hace sentir culpable una y otra vez viviendo un estado de acusación y castigo. Entonces, ahí ya encontré dos cosas. Voy a ir escribiendo. Encontré. Primero, que comí. Y después de comer, me siento culpable. Y después de que me siento culpable, el remordimiento quiere decir, la palabra remordimiento quiere decir, re quiere decir que vuelvo y pienso y vuelvo y mastico y vuelvo y me siento culpable. Acúlpame, acúlpame porque anoche me comí. O sea, estoy reviviendo, recordando, volver a estarme diciendo lo mismo todo el día. Estoy en estado de pecado. Entonces, estoy en estado de pecado. Y fuera de que estoy en estado de pecado, entonces ya me siento culpable. Y cuando hay una persona que es culpable de algo, usted es culpable, usted cometió un delito, hay un delito. ¿Qué hice de malo? ¿Qué hay en mi cerebro que dice que hay algo malo? Por favor, ayúdenme. Necesito ayuda porque es que esto es un problema. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué estoy viviendo en estado de acusación y castigo? ¿Por qué? ¿Para qué me estoy castigando? ¿Cuál es ese castigo? ¿Qué es lo que hay? Entonces, al entender eso, mi cerebro dice, hay un anclaje en mi vida, una culpa, fue que en mi vida hubo algún problema con la comida. Sí, su mamá se murió de cáncer. ¿Y en el estómago? Sí. ¿Y su papá tiene ulcera? Sí. Y empiezo a revivir mi historia. Y mi abuelo murió de cáncer en el estómago. ¿Y qué problemas habrán en mi casa? ¿Sería que se murieron de hambre? ¿Hubo mucha escasez? ¿Sería que mis ancestros fueron muy pobres y murieron de hambre? ¿Qué es lo que hay anclado en mí? Yo necesito averiguarlo. Yo necesito saberlo. Yo necesito y pido ayuda. Ese es el primer. Entender que me voy a ubicar en este momento. Reconozco. Acepto. Soy culpable. Listo. Sí. Ya. Cuando usted se declara culpable, ¿qué hace el juez? Le pone la asistencia y le dice, lo engordo. Salga, María Inelda, y vuelva y coja su espacio. Que usted se va a desaparecer de flaca y su mamá se murió. Flaca, pero horrible, que me da tristeza, de verdad, saber cómo murió. Y yo aquí peleando con la comida. Entonces, ¿es una protección o no es una protección? Yo todavía lo estoy aprendiendo a codificar esos códigos. Bueno, entonces, por favor, me van escribiendo. No estoy entendiendo. Va y me voy. Ah, no, es que este es de Olimpieza del Colón. Bueno, yo sé que hay muchas personas que no lo van a entender porque no están haciendo la secuencia de todos los videos. Pero no me importa si entiendes o no entiendes porque yo misma tampoco lo entiendo. Entonces, esto es una cuestión de aprender, de entender desde dónde viene la culpa, desde dónde viene el resentimiento, perdón, el remordimiento y lo que me causa eso. Estoy en el momento de castigo y acusación. Estoy en modo de pecado. Estoy en el perfecto infierno, ¿ok? Entonces, cuando yo me ubico en la posición de observadora, en este momento, ¿qué estás haciendo vos conmigo? Me estás observando. Me estoy... Estoy de voluntaria para que me observes. Y ese mismo ejercicio que vos me estás observando es el mismo ejercicio que yo te pido que hagas contigo. Así como me estás observando, así mismo te vas a empezar a observar como si fueras otra persona, como si te salieras, como si te desligaras y empezaras a ubicarte en una posición de observador para tener la oportunidad de verte en otro plano desde otra perspectiva diferente. Ya no... Listo, listo, ok. Estoy en... ¿En qué posición estoy hoy? Si me pueden escribir. Yo me voy a contestar. Yo estoy en posición de culpa. Estoy en posición de remordimiento. Estoy en posición de acusación. Estoy en posición de castigo. Hoy es lunes y hoy amanecí con el peso por ahí encaramado. Porque me siento culpable de lo que hice el fin de semana. Porque me fui para el infierno. Lo voy a mirar así. Esa es mi perspectiva. ¿Y cuál es el infierno? Comer, beber, dormir. O sea, porque de mi cuerpo lo saqué a pasear y le dije, vaya, haga lo que le dé la gana. Como un potrero cuando... Ustedes han visto cuando un ternero está en el potrero que no puede salir y está encarcelado. Y cuando lo dejan salir, ¿cómo sale corriendo? Pues así salió mi cuerpo. Lo dejé, le di riendas y salió desbocado. Entonces, hasta ahí, yo ya me ubico en la posición de observadora y yo digo, ok, tengo culpa, tengo remordimiento, estoy en momento de pecado, me siento mal porque cometí un delito. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué haríamos con eso? ¿Qué haríamos con eso? Hay un mensaje codificado, hay un mensaje oculto dentro de mí que yo tengo que aprender a observarme. Voy a encontrar la respuesta hoy. Puede ser que no, puede ser que no. Y hoy es el día 11 del reto de los 45 días. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la ansiedad? ¿Cuál es esa necesidad de qué? ¿Qué es lo que tanto te está generando ansiedad? Entonces, vamos a empezar a, hasta ahí, ese es el punto uno. Antes de pasar al punto dos, me gustaría que me dijeras qué aprendiste. Si esta herramienta de entender la culpa y el remordimiento y algo que es muy importante, la culpa y el remordimiento, en ese momento que sientes culpa y remordimiento, estás en el perfecto infierno. Estás en el perfecto pecado. Sos un pecador. He pecado. Me aculpo por mi culpa por mi culpa. Y estoy en un proceso total de oscuridad. Entonces, ¿la oscuridad es venir a la tierra? ¿O sea que esta tierra es una oscuridad? No sé, ayúdenme. Entonces, hasta ahí, voy a leer lo que me han escrito para poder pasar al otro punto que es reflexionar sobre la culpa. Vamos a trabajar por pasos, pasito a pasito. O sea, ¿cómo voy a esperar si tengo una codificación de 51 años, más todos mis ancestros que han muerto de cáncer en el estómago, más toda la escasez, más toda la pobreza que ha habido en mi vida? Entonces, ¿qué hay dentro de este cuerpo que está escondiendo y que se quiere proteger por medio de un cuerpo grueso, por medio de unos brazos gruesos? ¿Qué hay? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver qué aprendimos. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ana Toro, mi cuñada bella. ¿Cómo estás? Milena, hola, ¿cómo estás? Claudia Piedradita. Ay, Claudia, yo la conozco a Claudia. Marta, hola, Marta, es de España. Hola, buenos días, Milena. Milena, ¿cómo te fue con el churrasco? No, eso no fue churrasco, fue... Ay, ¿cómo es? Ay, se me olvidó. Eso tiene un nombre mexicano. Es una comida mexicana chivo. No sé. Es una comida mexicana muy rica, pero me la comí delicioso. Muy rica. Ya me dio hambre. Ah, sí, Marta, definitivamente, esto es una, esto es todo una lucha. Fíjense lo que estoy hablando, lucha. Estoy en... ¿En qué modo estoy en este momento? Observadora de lo que digo. Observadora de cómo me comporto. Observadora y ustedes me están ayudando a observarme. Listo. Oh, my God, cinco libras no pueden ser en dos días. Milena, esa es mi realidad. ¿Duele? Sí. Oh, my God. Yo también me monté a la pesa y dije, voy a respirar pasito para que la pesa no sienta el respiro. No, ni así. Cinco libras. Pero, pero bueno, algo me está enseñando esas cinco libras. Listo. Pongámoslo de esa manera. Listo. ¿Te pesas diario? Me estoy pesando en este momento. Estoy aprendiendo. Es un récord que estoy llevando para aprenderme a observar. Ya fuiste al baño. Hoy no he ido. Hoy no he ido, Milena. Listo. Luzca amarillo. Milena dice, Malilena dice, yo te trato física. Te trato, yo te trato física. No entendí, Milena, si me puedes explicar un poquito. Maribel. Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Gardi Sapey, ¿cómo estás? Miranda dice, como bien, puede ser también retención de líquidos. Puede ser, Miranda, que sea retención de líquidos o limpieza de colon. Sí, eso está bien. No estoy entendiendo. Perfecto, Milena. Está bien. Te vas. Hasta luego, que estés muy bien. Chao. Renata. Hola, Zaval. ¿Cómo estás? Jorge Ríos Dávila. ¿Cómo estás? Vane. Llegó Vane. Bravo. Beatriz Rendón, Diego Yurizara dice, siento que como soy culpable de mi castigo, será aguantar hambre esta semana o no volver a comer rico y esforzarme el doble ejercicio. Es un fuego en mi mente. Ok, sí, Sara, es como un castigo. O sea, entonces, como usted se comió todo el, ay, ¿cómo se llama eso? Es una carne de chivo que la hicieron en un casco. Lupita, eso es mexicano. ¿Cómo se llama? Carne de chivo que le echan hojas de aguacate y lo hacen en un casco. No recuerdo el nombre. Pero eso estaba delicioso. Me ayuda a pesarme muy seguido. Exactamente, Jenny, a mí también me está ayudando a pesarme muy seguido, pero con la finalidad de observarme. O sea, estoy en proceso de observación. Yo no estoy estresada en este momento ni angustiada porque estoy aprendiendo a ser observadora, acuérdate. Así como me estás observando sin juzgarme, sin criticarme, sin maltratarme, sin pegarme. O sea, ustedes ahorita yo no veo que ninguno me está dando con un látigo. Me aculpo, castigo, me aculpo, castigo. ¿Por qué comí? ¿Por qué hice esto? Me aculpo. No me quiero dar más castigo que el que me estoy dando. Entonces, el observarme sin aculparme, sin juicio, tanto es que ni quiero hablar. Dice Lupita, hola, no te había saludado, pero aquí andamos. Dice Vane, sí, es verdad. Sara, después de comer tanto, te entra culpa y el remordimiento. Te empiezas a comer menos o a limitarte en un poco más sin, si es un juego de la mente. Exactamente. Entonces, mira que vamos aprendiendo. Ya Vane, vas aprendiendo que estamos en un juego de la mente. Es uno, un programa que tenemos anclado, que no nos damos cuenta, es inconsciente. Estamos programados desde la niñez por la culpa, me aculpo, me aculpo, soy castigo, soy pecadora, hice el mal, hay algo mal que yo hice. Entonces, quiere decir que sí tengo un problema con la comida. Lo acepto, lo reconozco. Y a partir de ahí, entonces ya empiezo a reflexionar. Si ves Sara, como Sara va diciendo, siento que soy culpable de mi castigo. Será aguantar hambre. ¿Qué estoy haciendo? Hoy va a aguantar hambre, hoy va a tomar agua todo el día. Entonces, el cuerpo, cuando yo le doy un poquitico de comida, mi organismo sabe que yo lo voy a castigar. Entonces, ¿el qué hace? Retiene. Aguanta. Y dice, no voy a soltar nada porque Marinelda vuelve y me hace sufrir esta semana. ¿Sí ven el juego? ¿Y el rebote de qué es? Porque me comí una piña el sábado. Y entonces, porque el domingo me comí un, la verdad, sí, anoche, no les miento, les voy a decir la verdad. ¿Quieren que les comiese la uña? ¿Le digo a qué horas comí anoche? ¿Le digo? ¿Y si me regañan? Mi coach me va a regañar, me va a comer las uñas. ¿Quiere que le diga la verdad? Ah, bueno, ¿usted quiere que le diga la verdad o le diga mentiras? No sé lo que me digan. Yo puedo decir, ay, yo no entiendo hoy por qué subí. Estoy llevando un registro de comidas también. Ese es otro tip. Llevo un registro de comidas. Y les voy a ser lo más sincera posible, ¿ok? Pero si no quieren que le diga la verdad, les digo mentiras. Yo me pesé ayer y bajé un kilo. ¡Bravo, Vanes! Debemos de observarnos sin sentir cumpla. Exactamente, Vanesa. Ese es uno de los primeros tips. Empezar a observarme. Este es el plano donde hice lo que hice. Y hoy es hoy una observadora de mí. Y vamos a ver. ¿Quién quiere que le cuente? Vanes, súper felicitaciones. Yo hoy me siento fatal. Sara, somos dos. Pero bacano. Tenemos 45 días. Tenemos toda una vida para aprender a conocernos, para aprender a querernos, para aprender a amarnos. Bueno, entonces no quieren que les cuente qué comí yo ayer a la una de la mañana. Bueno, entonces no les voy a contar. Pero yo sí quiero contar. Es que estoy chismosa. Bueno, yo les voy a contar. Resulta que anoche me invitaron y mi esposo me dice, no, pues bajémonos un momentico. Y era la una de la mañana, una de la mañana. Y estaban haciendo un asado de unas costillas marinadas. Que eso, honestamente, amo la grasa. Me gusta la grasa. Me gusta la costilla grasosita. Y eso estaba tan delicioso. Y yo dije, no, gracias. No voy a comer. Oiga mi teléfono. Para que me acuerde que es despacito, pasito a pasito. Entonces, sigo él con el chisme. Y entonces, sí cuenta. Vio, Vanessa. Yo sabía que te iba a decir que le contara tan linda. Ella me encanta porque es que es toda una niña. Igual que yo de niña, ¿no? Las dos niñas. Entonces, y yo llegué con mucha personalidad. Y dije, no, gracias. No voy a comer costilla. Muy amable. Pero mi esposo le tenían una costilla así. Y no les miento. Era así de grande. Entonces, le sirvieron la costilla a mi esposo con un picadito de cebolla y tomate. Tortilla. Adivinen qué. Mi esposo me ponía la costilla así. Me decía, mami. ¿Se acuerdan lo que le hicimos a Tony con la piña y con el jamón? Pues mi estómago, que también es otro cerebro de esos así como el de Tony, se tiró abalanzada sobre esa costilla. Y le dije, amor, dame solo un poquito. Y les cuento que yo no recibí el plato. Yo no recibí el plato. Pero sí recibí todas las costillitas que me dieron en mi mano. Y entonces mi esposo me ponía la costilla. Y yo, oh my God, ¿qué es eso? Y yo, dame un pedacito. Usted me dio un pedacito de costilla. Uy, esa costilla estaba tan deliciosa. Y enseguida el muchacho que estaba haciendo el asado me decía, María, vea, le tengo la colita. ¿Qué es la colita? Oiga, y es que me hacen un drama. Y yo decía, no, me dijo, le voy a servir en un platico. Y yo, no, no me sirve en un platico. Me dio otra costillita. Y yo dije, wow, qué costilla tan deliciosa. Está marinada, está jugosita. Mmm, eso está delicioso. Y me dijo, ¿quiere otro pedacito? Y yo, bueno, pues otro pedacito. Me comí tres pedacitos de costilla a las dos de la mañana. Pues claro, si soy honesta, yo no puedo decir, ¿por qué amanecí? O sea, fue a las dos de la mañana, quiere decir que mi cuerpo tiene toda la comida, está sin procesar. Pero, ¿por qué me voy a sentir culpable? Porque voy a sentir remordimiento. Y luego vine, me acosté a dormir a las tres de la mañana. Y hoy me levanté a las nueve de la mañana, vuelve y juega. Gracias a Dios, estamos trabajando en este reto de 45 días. Gracias a Dios, porque Dios es muy lindo conmigo, me permite aprender sobre el remordimiento. Me permite decirme que el remordimiento es un patrón, es una creencia, es un programa inconsciente de mi cerebro rectiliano, que tiene un mecanismo de defensa recreando una y otra vez lo sucedido y es un autocontrol inconsciente de mi mente que el remordimiento me domina sintiéndome culpable todo el tiempo viviendo en estado de acusación y castigo. ¿No les parece muy lindo lo que yo estoy aprendiendo hoy? Yo me siento muy feliz de saber que hoy estoy en estado de acusación y de castigo, que hoy me siento pecadora porque me fui para el infierno anoche y que yo debería de ser un angelito divino, precioso, que solo come como los pajaritos frutas y con el piquito pequeñito. Y anoche fui un perfecto animal que me comí todas las costillas que se me atravesaron. ¿Por qué? Porque tengo un cerebro aquí. Yo no lo sabía. Yo no sabía que yo tenía un cerebro en el estómago y que todas mis microbiotas están así. ¡Dame carne! ¡Dame carne! El ejercicio del perro, el ejercicio de Tony. ¡Oh, my God! Entonces, ¿eso qué hace? Como que me libero, como que digo, ¡Oh, ok, ok, ok! Lo estoy entendiendo. Es mi perspectiva, es mi punto de ver las cosas. Las quiero ver así. La tuya es otra. Ok, también estamos de acuerdo. No es lo mismo mirar este vaso desde esta perspectiva que mirarlo desde esta. Cada uno tiene su propia verdad. Yo tengo la mía y quiero y me siento confortable con pensar que el remordimiento es un patrón, es una creencia y es un programa inconsciente que está anclado en mi cerebro reptiliano y que yo lo estoy recreando y una o y otra vez lo que hice ayer. Entonces, hoy me ubiqué en la posición de ser observadora. No me voy a criticar, no me voy a juzgar. Hoy es el día número 11. Va a llenar esto. Imagínate cambiar programas ancestrales. Primero, de mi mente, que tengo 51 años. Estoy cambiando un programa de 51 años y lo quiero cambiar en un día. Ah, no, no, no. No me hable bobadas que así no es. María Imelda, hoy es el día número 11. Voy a meter esta cosita acá. Este es el día número 11. Lo pongo acá. Tengo afán. Vale el afán, María Imelda. Es que yo quiero llenar eso de una vez. Ay, yo quiero que esto quede así todo. Ay, no, 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 que desespero. Y esto, ¿cuándo se va a solucionar? Ay, no. Ay, ¿y eso dónde me lleva? Ay, se acabó. Y nada que se llena. ¿Dónde me lleva eso, muchachas? ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde me va a llevar esto? ¿Sabe dónde me va a llevar? ¿Saben qué causa la ansiedad? El arrepentimiento. Tampoco lo sabía. Yo lo que les estoy diciendo a ustedes, no lo sabía. Lo estoy aprendiendo conmigo. Porque me estoy poniendo de voluntaria frente a ustedes para poderme conocer yo. Es lo único que estoy haciendo. Es mi único trabajo. Me estoy conociendo frente a esta cámara. Me estoy aprendiendo a ver. Me estoy aprendiendo a enfrentarme conmigo. Me estoy aprendiendo a ver cómo es que yo trabajo. Cómo es que tengo un patrón escondido. Simplemente. Tengo la razón, no lo sé. Tampoco sé. Pero, ¿cuál es el estrés? Mira, ya no tengo aquí y tampoco se me ha llenado. ¿Vos crees que yo voy a cambiar un programa de 51 años que tengo? En dos días. O porque decidí que tengo que hacer la dieta y bajar 20 libras en un mes para que usted diga, esa inmensa tan berraquita que bajó 20 libras en un mes. Les tengo la cura, les tengo la solución. Baje de peso en cinco días. Es mentira. No puedo. No puedo. Por eso es que los productos no funcionan. Ni la piña baja de peso. Por la misma historia. Hasta ahí. Yo he aprendido muchísimo. Vamos a ver. Acuérdense que vamos, el arrepentimiento causa ansiedad. Y es otra cosa. Ay, la ansiedad. Ustedes sí se imaginan yo cómo voy a quedar hoy. Fuera de que estoy en castigo. Fuera de que estoy en pecado. Fuera de que estoy en culpa. Fuera de que estoy en remordimiento. Viene una cosa que se llama ansiedad. ¿Cómo queda mi cuerpo? Miren cómo estoy. Ansiosa. Desesperada. Y esto no se llena. Y ya gasté todos los cartuchos. Cuando no era así. Era. Era así, mire. Era así. Esto está vacío. Yo estoy vacía. Yo quiero aprender a llenar una nueva vasija. Es más, no sé si escucha. Es una. No me la sé la frase, la verdad. Hay que va. Los. Nosotros. Somos unos cofres. O vasijas. No sé cómo decía Jesús. ¿Me acuerdo? Yo estoy hablando de eso en este momento. Como que fuéramos unas vasijas. Y esa vasija hay que vaciarla para poderla llenar de algo nuevo. Si esto hay que llenarlo. Esto está vacío. Yo estoy vacía. Me quiero vaciar de todas esas creencias. Me quiero vaciar de todos los patrones. Me quiero vaciar de todos esos mecanismos de arrepentimiento, de culpa. Quiero dejar de pensar que soy pecadora. Que porque Adán y Eva pecaron, yo soy pecadora. Yo quiero dejar de dejar de dejar de dejar de vaciar. Yo quiero dejar de dejar de flagelarme. Yo quiero dejarlo. Pero lo tengo que vaciar. Pero para volverlo a llenar. No se llena así. De una. No. Y mira, del estrés tiro las cosas afuera. Ay, se me cayeron. Ay, se me perdió una. Ay, ¿qué es esto? Así soy. Pero entonces lo voy a aprender a hacer diferente. ¿Qué hay? ¿Hoy qué día es? El once. Listo. ¿Cuántas cositas debo de tener aquí? Once. Una. Un día a la vez. Dos días a la vez. Tres días a la vez. Cuatro días a la vez. Cinco días a la vez. Seis días a la vez. Siete días a la vez. Ocho días a la vez. Nueve días a la vez. Diez días a la vez. Once días a la vez. Respiro profundo. Esto sé que algún día va a pasar acá con una nueva personalidad. Con una nueva personalidad de vivir bien, de vivir tranquila, de ser millonaria, de ser feliz, de vivir en el cielo. Pero no todos los días son del cielo. Hay tres días de oscuridad. Hay tres días de luz y uno en el centro. ¿Y cuál es el afán? ¿Cuál es el afán, Marímeida? Te estoy hablando a ti, Marímeida. Te estoy hablando a ti, Marímeida. ¿Cuál es el afán de querer pasar todo esto a esto? ¿Cuál es el afán? Un niño no nace antes de nueve meses. Y si nace antes de nueve meses, tiene problemas. Un árbol no crece antes de que tiene que crecer. Los ciclos de la vida son los ciclos de la vida. Entonces, tranquila, párele. Respiro profundo. Y bájele a la ansiedad. Porque en este momento, si continúo todo el día en estado de arrepentimiento, en estado de castigo, en estado de culpa, voy a causar en mí la ansiedad. Y si empiezo a tener ansiedad, ya entré en estrés. Y si empiezo a estar en estrés, ¿qué le pasa al cerebro cuando está en estrés? No te prestan neuronas. Se enferma. Y puedo caer en la depresión y puedo caer en un problema más grave. Porque ya me convierto en una persona demasiado ansiosa y demasiado depresiva. Entonces, bájele ahí. Vane, te ayudé con los tips. Todavía queda faltando reflexionar sobre la culpa y reprogramar tu mente. Pero vuelve y juega. Un día a la vez. Hoy es el día 11. Si Dios nos da vida y salud, tenemos una expectativa de vida de 50 años. Vanessa tiene una expectativa como de 80 años. Sara tiene una expectativa como de 80 años. Yo tengo una expectativa como de 40 años, poniendo que me voy a morir a los 90. Y si me muero mañana, pues ¿para qué me estresé tanto si al cuerpo lo iban a enterrar? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es el afán? Eso me lo estoy diciendo a mí. Esa es una conversación que tengo conmigo y solamente te la estoy mostrando para que tú también empieces a conversarte. Y me gustaría dejarte con esto. Empieza a reflexionar sobre la culpa, sobre el remordimiento. Toma un cuaderno, toma un lápiz. Escribe, oh, la culpa, el remordimiento, oh, estoy en estado de pecado, oh, me siento culpable, oh, cometí un delito, porque me acuso, porque me castigo. ¿Cuál es la rabia que tengo? ¿Cuál es el afán que tengo? ¿Cuál es la ansiedad? ¿Por qué me torturo? ¿O es que torturaban mucho tus papás cuando estabas chiquito? ¿O es que siempre te hacían sentir culpable de lo que hacías? ¿O es que siempre te maltrataron con torturas? ¿O es que siempre te torturaban y ya los papás desaparecieron y te estás torturando todavía? Te invito a que escribas de qué estoy arrepentido. ¿Cuál es ese sentimiento de tristeza que tenés? ¿Cuál es ese sentimiento de pérdida que tenés? ¿Qué estás escondiendo? Entonces, hoy, te invito a que los escribas. Escribe, ¿cuál es ese sentimiento? ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿De qué me sirve sentirme en estado de pecado? ¿O fue que cuando estaba chiquita? Arma tu historia. Ármala. Tu historia es la bendición más grande que tienes. Este sobrepeso es la bendición más grande que yo tengo para yo poder hacer un cambio en mi vida duradero. Porque hoy no me voy a castigar dándole a la, a la, a la, aguantando hambre. Hoy no me voy a castigar. Hoy por primera vez no me voy a castigar. Hoy no me voy a dar una pela. Bueno, yo ya terminé el tema. Ahora sí, voy a leer todo lo que me escribieron. Dice Vane, es verdad Sara, me ha pasado. Yo también, ya bajé dos kilos. Bravo Jenny, exacto. Bravo, me encanta, me encanta Jenny. Me gusta que, que vamos con el reto. Marta dice, hay que, hay que ver, venir comido hasta, a estas terapias. Ya les hice dar ganas de unas costillitas fritas. No asadas, delicioso. Vane dice, a la ansiedad y desesperación. Desesperación, exactamente. Entonces, Vanessa, es muy importante que sepas que la culpa, el remordimiento, te lleva a la ansiedad. Y la ansiedad te lleva a la depresión. Y la depresión te lleva a la enfermedad. Te lleva al estrés y te lleva a estar en un estado de amenaza, peligro, muerte. ¿Ok? O sea, vamos a ir hilando las cosas. Vamos, estamos hilando. La parte, cómo funciona biológicamente nuestro cerebro, cómo nosotros funcionamos comiendo, porque la comida nos está dando una súper clase. Listo. Hasta ahí me encanta Vanessa. Sí, Lupita, es muy complicado, pero vamos pasito a pasito, despacio, despacito. Miren lo que quedó esto. Y eso que, a esto le tenemos que poner los 45 días del reto anterior. Pero si apenas acabaste de empezar el reto, ¿cómo vas a querer hacer algo si es la primera vez que estás viendo el reto? Es más, cerrás la computadora y decís, ah, tanta mierda, no la quiero escuchar. Porque hay gente que dice eso, pero no me importa. Porque con la mierda que yo me hablo, con esa es suficiente. Entonces, es aprender a observarles. Y, Lupita, me gustaría que me dijeras, ¿cómo vas con tu reto del libro? Veo que andas muy bien con el reto del libro. Yo también estoy escribiendo todos los días, estoy organizando, estoy estudiando mucho. Y, precisamente, este tema que estamos hablando es parte de mi libro. El remordimiento es un patrón, es una creencia, es un programa intensivo que tu cerebro reptiliano tiene como mecanismo de defensa. Recreando y una otra vez lo sucedido. Y es un autocontrol. Listo. Bueno, Sara dice, creo que por la ansiedad, al no lograr los resultados, podría llegar la depresión. Exactamente, Sara. Si no aprendemos a manejar esta situación, si no aprendemos a observarla, si no aprendemos a reflexionar, y si no aprendemos a reprogramar nuestra mente, entonces, ese conflicto no se va a solucionar y vamos a tener un problema de depresión. ¿Cómo murió mi mamá? Murió enferma, en una cama, con estado total de depresión. Tenía una depresión que ya los médicos ni al psiquiatra quería ir. Mi madre murió también de depresión. Creo que la depresión le ayudó a que no tuviera defensas en el cuerpo. Acuérdense que la depresión te lleva a no tener defensas en el cuerpo. Y cualquier enfermedad te mata porque no hay una esperanza de vida, porque no hay una esperanza. Entonces, ¿qué estamos trabajando? La depresión. A la final, es la depresión. Porque nos va llevando, una cosa lleva a la otra. Y empecé hablando de comida. Es más o menos así, y ese es más o menos como el punto que yo quiero ir tratando. La depresión. Hay gente en este momento que tiene estado alto de depresión. Esto es un, de verdad, es una situación muy difícil. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Que si no trabajamos en nosotros mismos, vamos a caer en estado de enfermedad, depresión, pobreza, total. Listo. Dice Vane que vuelve y juega. Si entras en ansiedad, borra lo que hiciste. Por eso aprende a tener paciencia. Ir día a día y no apresurarnos. ¡Bravo, Vanessa! ¡Esa es mi Vanessa! ¡Ah, sí la quiero! Tranquila. Vivamos el día de hoy. Ok. Hoy tengo 145 libres. ¿Cuál es el problema? Si Dios me da vida y salud, seré saludable. Si no me muero, me morí, me enterraron y el cuerpo lo enterraron gordo o blanco. No importa. Entonces, ¿cuál es el afán? Respire profundo. Enderezca la espalda. Tranquila. Tranquila. Póngase su blusa. Vea, hoy no hice tanto así. Y fíjense, verá que hoy ya no me relajé con los gordos. ¿Cuál es el problema? ¡Eh, tranquila! Vea, hoy, hoy, miren la repa que me puse, vea. Hoy estoy destapada. ¿Y cuál es el problema? Tranquila, Mare Melda. No esconda. Tranquila. ¿Cuál es la bobada? Sí. ¡Tenquirísimen! ¡Tenquirísimen! Tranquila. ¡Quieta, quieta! Así, como una potraka, quieta. Quieta, tranquila. Hay que tratarla así. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Me van a pegar por eso? No. No. Deje. Deje, deje que eso salga. Listo. O sea, podemos sentirnos mal, arrepentirnos, pero reflexionar, observarnos. Así no entra la ansiedad. Exactamente. Es. Me siento mal. Sí. Acepto. Me siento culpable porque anoche eran, no era anoche, eran las dos de la mañana y me comí casi las mismas costellas que mi esposo. Solo que no las serví en un plato, sino que me las comí de a una en la mano para que no se viera mucho. ¿Sí? Pero igual me las comí. Listo. Estoy en estado de pecado. Sí. Ok. Sí. Y hoy, miren cómo amanecí. Y me voy a poner la blusa. ¿Y cuál es el problema? Me subo un poquito esto aquí y me pongo esto aquí y hondo la barriga y entonces me voy y me pongo una paja. O sea, oculto. O me pongo la blusa o estoy aquí para que no me vean el gordo. No. No, saque, saquela, saque de esa mujer a pasear. Listo. Entonces, ya entramos en el estado de la reflexión. Entonces, vamos a reflexionar sobre la culpa y el remordimiento. Tomo un cuaderno, tomo un lápiz y escribe cuál es el sentimiento de tristeza que tengo. ¿Cuál es ese sentimiento de pérdida? ¿De qué estoy arrepentida? ¿Cuál es la rabia que tengo? ¿De qué me avergüenzo? ¿Para qué tengo la ansiedad? Identifica todos esos sentimientos y escribe. Mira, tu cuaderno, tu historia, es tu mejor arma. Esa es la verdadera riqueza. Tu historia, Vanessa, nadie la va a tener. Tu historia, Lupita, nadie la va a tener. La historia de Marta, nadie la va a tener. Mi historia, nadie la va a tener. No hay uno igual al otro. Tú no eres mi competencia. Aquí nosotras no estamos en competencia. Aquí no estamos. Baje 20 libras. Miren mi cuerpo. Yo no estoy en competencia. No voy a entrar en competencia. Acuérdese que el cerebro reptiliano, en mi libro, hay una lista de todas las... Es una lista. Yo tengo la lista. ¿Qué se hizo la lista? Es una lista de todas las... Es una lista. Esta lista... Es importante que estas listas, ustedes se las aprendan de memoria para que ustedes sepan que es normal sentir amenaza, que es normal sentir control, que es normal sentir miedo, que es normal sentir dolor, que es normal sentir pérdida, que es normal sentir rabia cuando nos critican. Por favor, de verdad, cuando yo aprendo toda esta lista y me doy cuenta, acuérdense que mi cerebro empieza a prestarme neuronas. Voy a entrar en estado de tranquilidad. Voy a entrar en estado de eso. Me relajo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vanessa, ¿cierto que usted me quiere gordita? Lupe, ¿cierto que usted me quiere gordita? Adriana, ¿usted me quiere gordita? Luisa, ¿usted me quiere gordita? Usted, Adriana, ¿usted me quiere gordita? ¿Cierto que sí me quiere gordita? Yo te quiero de todas maneras, María Inelda. Yo te voy a querer gorda, flaca, con cáncer, sin cáncer, pobre, rica. Yo te voy a querer. Es que de chiquito nos enseñaron a que todo era, usted tiene que hacer esto y yo la quiero. Se come la comida y la llevo al parque. Se come la comida y le doy un helado. María, ¿me quieres? ¿Cómo soy? María, ¿me quieres? ¿Cómo soy? Entonces, vamos a empezarnos a trabajar y por ahí derecho vamos a empezar a trabajar en la autoestima. Tranquila, se ve muy linda. Esa, mi amiga, yo a mi amiga Adriana la quiero gorda, flaca, fea, despeinada. Yo te amo. Yo te amo. No importa cómo estés. ¿Y qué tal si a mí me diera un accidente y se me cayera el pelo? Entonces, ustedes me dejan de querer porque estoy calva. No, Lupita, chicas, ya me voy muy bien con el reto del libro. Estoy motivada, enfocada y llena de ideas. Perfecto, me gusta. El que de plano estoy muy disimilada y lo evadí fue el reto de peso. Está bien, no importa. Acuérdate que no haya fames. Es porque estás enfocada en tu libro. Si quieres, me peso. No estoy haciendo nada de ejercicios y lo que tienen es estado de negación total. No importa, Lupita. Acuérdate que no hay afán. ¿Cuál es el afán? Pregúntate cuál es el afán. Vamos despacio. Somos mujeres que tenemos ya 50 años. Lupita, no sé cuántos años tienes, pero yo sé que eres una mamá. Tienes unos programas muy anclados. De pronto, Jenny, Rocío, de pronto, Vane. Son mujeres jóvenes, niñas de 25 años que tienen otro tipo de asimilación. No tienen tantas obligaciones. Entonces, vámosle despacio. O sea, no nos maltratemos, no queremos llenar este ofre, cofre, ofres, los ofres. Hay una parte de la Biblia. Me gustaría volverla a leer para que llenemos ofres nuevos, para que estos ofres sean realmente nuevos, de puros pensamientos de amor, de puro cariño hacia nosotras mismas. Bueno, vamos pasito a pasito. Listo. Muchas gracias por la clase. Como anillo al dedo, feliz día. Bravo, ganamos. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Listo. Bueno, ayúdenme a compartir el video. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Y vamos a hablar de los que escribieron y escribieron cuál es el sentimiento de tristeza que tengo, cuál es el sentimiento de pérdida, de que estoy arrepentido, cuál es la rabia que tengo, de que me avergüenzo, porque tengo ansiedad. O sea, identifica esos sentimientos y mañana, si quieres, nos los compartes. Me gustaría mucho. Y porque en la medida en que Vanessa comparte sus emociones, que Sara, que Lupita, que Adriana, que cada uno, de verdad que sé que vamos a hacer cambios muy profundos en nosotros mismos. Y tú eres tu propio ejemplo. No necesitamos ser ejemplos de nadie. Solo con mi ejemplo y con encontrarme con María Imelda y con que Vanessa se encuentre con Vanessa y que Lupita se encuentre con Lupita. Ya estamos ganando porque a eso vinimos aquí a esta tierra, a encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, nos vemos. Chao. Sí, ¿sabe lo que debemos hacer? Es amarnos mucho como somos sin buscar aprobación de los demás. Porque eso sí, eso sí, pensaría muchas veces en lo que buscamos sin darnos cuentas exactamente. Hoy ya empecé a quitarme las blusas. Ya empecé a dejar de esconderme. Porque yo siempre he usado este tipo de ropa. Esta es mi ropa. O sea, yo uso esta ropa. Me gusta mucho porque esta ropa es, pero la iba, la dejé de usar porque me voy poniendo anchito. Mañana seguimos. Chao. Gracias a todos por comentar y gracias a los hombres porque yo sé que ponen mucho cuidado. Pero no dicen nada. Pero ellos también quieren perder esa barriguita. Ellos también quieren adelgazar. Ellos también quieren estar guapos. Chao.